Todos a una en un barrio de Ciudad de México para ayudar a los niños a seguir aprendiendo durante la epidemia de COVID-19. En plena calle, en la parte trasera de un camión, se ha levantado una escuela improvisada para los niños que no pueden seguir sus clases a distancia. Cada día, después de lavarse las manos, los pequeños se sientan en sus pupitres dispuestos a aprender. El proyecto es comunitario, los profesores son voluntarios, el material ha sido donado, un herrero ha cedido un taller y la tortillería de Dalia Dávila proporciona conexión gratuita a internet. En la tortillería sabemos todo. Empezamos a platicar y poco a poco a ver, oye, ¿tú cómo vas a pasar este regreso a clases? No, pues yo ni siquiera tengo esto o esto o esto, ¿no? Entonces entre los vecinos nos fuimos organizando para poder apoyar. De hecho, Dalia es la promotora del proyecto, al que ha llamado Rinconcito de Esperanza. Para esta joven mujer y su pareja, ayudar a los niños desfavorecidos es una forma de hacer frente a la muerte de su propio hijo, Leo, debido a una afección cardíaca. Está la iniciativa, ellos quieren seguir estudiando, pero no tenemos los recursos. Entonces vamos a recibir a todo chico que quiera estudiar. Muchas familias no cuentan con medios tecnológicos para seguir las clases a distancia o simplemente no saben cómo ayudar a sus niños. El cambio en escuela es para ellos una bendición. Con nada de eso, ni internet, ni con los dispositivos, entonces a mí se me hace muy difícil. Aquí también se dan clases de inglés y se pone un espacio y una televisión a disposición de los chicos para poder seguir los cursos emitidos a través de cuatro canales. Este proyecto comunitario trata de que nadie se quede al margen del sistema a distancia, con el que 30 millones de niños han iniciado el curso en México, un país al que el coronavirus sigue sin dar tregua. Ya se han superado los 630.000 contagios registrados y más de 67.500 muertes. Eso, bye. Bye, bye.